El diagnóstico temprano de VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es de suma importancia para el tratamiento posterior que se va a hacer con el paciente en quien se ha diagnocado virus de inmunodeficiencia humana. El diagnóstico temprano o el diagnóstico precoz tiene que ir de la mano con la medición de la carga viral. Carga viral del virus ARN de VIH, la cual va a ser medida en logaritmo. Al obtener la carga viral, que puede ser de 100.000 copias o un millón de copias, logaritmo de 6 o logaritmo de 7, sabemos con cuánta cantidad de carga viral vamos a comenzar el tratamiento. Al iniciar el tratamiento con 3 drogas antirretrovirales, al mes vamos a medir de nuevo la carga viral. Y la carga viral tiene que estar menor a 40 copias de ARN, virus de VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Pero en el diagnóstico precoz y oportuno del virus de inmunodeficiencia humana, no solo es importante la medición de la carga viral, también es importante medir la cantidad de células del linfocito CD4 que participan en la inmunidad. La cantidad de linfocitos es fundamental, porque en los pacientes con una enfermedad avanzada, los linfocitos CD4 comienzan a disminuir y están en menos de 300. Y un marcador terapéutico, un marcador de buen tratamiento, es la recuperación de las células linfocitos CD4 en sangre, medidas por citometría de flujo. Cuando comienzan a aumentar, cuando comienzan a normalizarse, se ponen a más de 500. Y la carga viral de ARN, virus de inmunodeficiencia humana, comienza a disminuir. Del logaritmo de 6, de 100.000 copias de ARN, virus de VIH, o un mililitro, o logaritmo de 7, un millón de copias, comienza al mes que hacemos el control de la carga viral. Médicos de Ecuador, la guía médica del Ecuador.